En este tutorial vamos a ver cómo importar shape a Poggi y cómo conectar Poggi y QGIS para ver esa información geográfica y poder editarla. En este tutorial vamos a ver las vistas espaciales con Poggi. Este tutorial forma parte del curso de introducción a base de datos geospacial de Poggi y Poggi SQL que se dará en abril, a final de abril y principio de mayo. Yo soy Maite Tuscano, técnico en Sistema de Información Geográfica y especialista en desarrollo de aplicaciones web. Cuento con más de 10 años de experiencia en el sector de los sistemas de información geográfica y bases de datos espaciales. El curso constará de seis secciones en las cuales se planteará el concepto de bases de datos relacionales. Aprenderemos a generar una base de datos relacional, a aprender la estructura y cómo se trabaja con los esquemas en la base de datos Poggi SQL. Y mediante PGA-MIN4 aprenderemos a administrar nuestra base de datos. Posteriormente aprenderemos a manejar el lenguaje SQL para preguntar y realizar consultas a nuestra base de datos. Y trabajaremos posteriormente con la extensión espacial Poggi, aprendiendo a trabajar con datos espaciales y sacándole el mayor partido a nuestra base de datos. Por último, aprenderemos a gestionar usuarios y roles dentro de la parte de la administración de bases de datos. El ChaperFile es un formato de datos vectorial más popular y extendido en la comunidad GIS. En la actualidad es difícil encontrar un GIS que no lea este sistema de archivo. Es un formato propiedad de Erion que luego abrió este formato a la comunidad OGC. Y debido a su simpleza, los ChaperFile han sido la forma estándar más extendida y común de almacenar e interactuar con los datos espaciales. Este formato, sin embargo, tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, no es multiusuario, es decir, solo una persona puede modificar este formato al mismo tiempo. Está diseñado para almacenar datos sencillos y el tamaño máximo permitido es tan solo de 2 GB, por lo cual para datos más complejos no es un formato muy recomendable. También, por ejemplo, el ChaperFile no permite nombres de campos con más de 10 caracteres, por lo cual es una restricción si tenemos un modelo de datos amplio que modelar para el uso de este formato. También solo se puede almacenar una geometría por tabla, frente a otros formatos que permiten tener varias geometrías en la misma tabla. Estos son los inconvenientes más importantes, que no son los únicos. Y en este tutorial veremos cómo pasar nuestra información geográfica de un formato ChaperFile a una base de datos OGC. Luego conectaremos con QGIS estos datos para visualizarlo y editarlos. En un primer momento vamos a crear una nueva base de datos, en nuestro caso le vamos a llamar CatastroHuelva. Y para que esta base de datos permita trabajar con datos espaciales, lo primero que tenemos que ver es si tenemos activada la extensión POGIS, que como comentábamos en el primer tutorial, es una extensión que permite y amplía que la base de datos POGRE SQL admita y pueda trabajar con datos espaciales. Por defecto, si la extensión está instalada, no podemos albergar los datos espaciales. Por ello podemos crear la extensión, buscamos la extensión POGIS y si vemos ya en las tablas por defecto, nos aparece una tabla que es la de sistemas de referencia espaciales, en la cual va a almacenar todos los EPSG o sistemas de referencia espacial existentes en el mundo. Y en las funciones se generan muchas de las funciones que nos va a permitir poder trabajar con los datos que tienen información geográfica. También, a partir de ahora, podemos trabajar con los datos tipo GOM, que son los que nos van a permitir la representación gráfica de nuestros elementos espaciales. Vamos a buscar en la página web oficial del Catastro Español los datos ChaperFile para poder trabajar con ellos e importarlos en nuestra base de datos. En este tutorial se adjunta como material anexo. Para ello nos vamos a ir al servicio de descarga de ChaperFile del Catastro Español. Y a este servicio se tiene que acceder mediante certificado digital que nos permite identificarnos de forma unívoca con la administración electrónica de este organismo. Y una vez que iniciamos sesión, podemos buscar una provincia y un municipio sobre el que vamos a descargar los datos. Los datos catastales, aparecen las manzanas, las parcelas, los elementos construidos y también las calles y portales del municipio seleccionado. En este caso nos vamos a descargar el Catastro Urbano de la ciudad de Huelva y solo nos vamos a descargar las parcelas y las construcciones. Le damos a descargar. Aceptamos el acuerdo de licencia con el Catastro. Y estos datos son gratuitos, solo que la única condición es que hay que tener un certificado electrónico para descargarse los datos. Normalmente el formato de descarga es un ZIP o un RAD para comprimir la descarga. Tenemos que descomprimirlo y ya tenemos los dos Chaper File descargados, el de Parcela y el de Construcciones. Si nos vamos, lo abrimos en QGIS, en este caso en la versión 2.18. Y directamente si abrimos el Chaper File podemos comprobar la geometría sobre la que estamos trabajando. Vamos a visualizarlo sobre QGIS. Acercamos y hacemos un zoom para ver la zona en cuestión en que estamos trabajando. Y para tener una referencia vamos a cargar la ortofoto de la zona, una ortofotografía que nos va a permitir ver la vista aérea de la zona para comprobar cómo el catastro casa perfectamente con la información de la ortofoto. Si le damos un poco de transparencia podemos visualizar el conjunto de los datos mejor representados. Vemos cómo casar perfectamente cada una de las construcciones con el catastro. Y ahora lo que vamos a hacer es esa información que tenemos en Chaper File la vamos a cargar sobre nuestra base de datos. Para ello utilizamos el programa que viene al instalar Postgres que es Postgres Shape and DBF Loader Sporter. El cual nos va a permitir de una forma muy fácil importar tanto DBF como Shape a nuestra base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer los parámetros de la conexión a la base de datos que queremos conectarnos. Por defecto el usuario y contraseña va a ser Postgres, Postgres. El servicio como estamos en local, el servidor va a ser localhost. El puerto en nuestro caso tenemos el 5433. Y la base de datos va a ser la de Catastro Huelva que es la que hemos creado con la extensión Postgres. Recordar siempre instalar esta extensión si queremos trabajar con datos geométricos. Una vez que tenemos hecha la conexión añadimos y buscamos los ficheros que nos hemos descargado. Le damos a añadir. Y ahora por defecto el sistema de referencia espacial no lo coge. Tenemos que darle el EPSG que es el número corto del sistema de referencia de nuestros datos. En nuestro caso vamos a trabajar con UTM uso 30 norte que es el 25830. Pero depende de la región y la zona que estamos trabajando tendremos que utilizar los datos en su sistema de referencia. Le podemos dar el nombre sobre el que vamos a llamarlo la base de datos. La codificación del CHEI que por defecto va a estar en UTF-8. Y una vez que le damos a importar va a volcar esos datos del CHEI a nuestra base de datos. De tal forma que ahora ya tenemos los datos en nuestra base de datos y podemos trabajar directamente sobre ellos. Si nos vamos a la vista de Geometry Column, esta tabla, esta vista es como una especie de metadato en la cual nos va a decir cuáles son los datos geométricos de nuestra base de datos. Dónde están, cuál es el nombre de la tabla o de la columna que va a tener los datos espaciales. Y como vemos, si abrimos una de las tablas con geometría, vamos a ver que tiene un campo Geometry en el cual con un valor binario está representada la geometría. Ese valor normalmente suele ser muy amplio y es un texto binario. Lo hemos copiado aquí para que veáis que es una cadena binaria donde se guarda la geometría. Una vez que tenemos los datos en Postgres, podemos luego conectar la base de datos a QGIS a través de una conexión espacial. Y de la misma forma le tenemos que dar parámetros de conexión en la cual vamos a escribir el usuario y contraseña a base de datos a la que nos vamos a conectar y el servicio. Y podemos ya, en QGIS, igual que hemos visto antes los shapes, podemos ver ahora nuestras tablas con geometría. Hay que poner el nombre de la base de datos y una vez que establecemos esa conexión, siempre va a estar guardada esa conexión y podemos volver a conectar siempre que queramos. Ahí tenemos varias conexiones, le damos a conectar y se nos despliegan las tablas con geometría. Seleccionamos aquellas tablas que queremos cargar y le damos a añadir. Ya tenemos nuestros datos cargados de la base de datos, igual que el CHEY, se visualizan de la misma manera. Son tablas que, aunque están en formato QGIS, en principio, a cara del usuario, se ven de la misma manera que un chapter file. Vamos a representarlo por algún identificador, por ejemplo, de parcela, para verlos más agrupados o por otros colores. Lo representamos por el ID de parcela, en el cual vamos a ver la construcción, cómo concuerda con una parcela en concreto. Ahí vemos que todos los edificios de una parcela van a estar representados por el mismo color, porque pertenecen al mismo ID de parcela. Vamos a representar la parcela con un formato transparente para ver cómo todos esos edificios se agrupan en la misma parcela. Vamos a ponerlo transparente con una línea de color más gruesa y lo ponemos por encima para que se represente arriba. Vemos que todos los edificios de una parcela están representados del mismo color. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.